El agua de coco es el líquido transparente que se encuentra dentro de los cocos verdes. A medida que el coco madura, el agua se sustituye por la carne de coco. El agua de coco se denomina a veces agua de coco verde porque los cocos inmaduros son de color verde. El agua de coco es diferente a la leche de coco. La leche de coco se produce a partir de una emulsión de la carne rallada de un coco maduro. El agua de coco se utiliza comúnmente como bebida y como solución para el tratamiento de la deshidratación relacionada con la diarrea o el ejercicio. También se consume para la presión arterial alta y para mejorar el rendimiento físico. Algunas investigaciones muestran que el consumo de agua de coco podría ayudar a prevenir la deshidratación en niños con diarrea leve. Sin embargo, no hay evidencia confiable de que sea más efectiva que otras bebidas para este uso. Ciertos atletas usan agua de coco para reemplazar líquidos después del ejercicio físico. El agua de coco pareciera ayudar a rehidratar después del ejercicio, pero no parece ser más efectiva que las bebidas deportivas o el agua natural. Ciertos atletas también usan el agua de coco antes del ejercicio físico para prevenir la deshidratación. El agua de coco podría funcionar mejor que el agua mineral, pero los resultados son aún preliminares. Algunas investigaciones sugieren que el agua potable de coco podría bajar la presión arterial en personas con presión arterial alta, pero no existen suficientes evidencias para confirmar esto. El agua de coco es rica en hidratos de carbono y electrolitos como el potasio, el sodio y el magnesio. Debido a esta composición de electrolitos, existe mucho interés en utilizar el agua de coco para tratar la deshidratación y prevenirla. Sin embargo, algunos expertos sugieren que la composición de electrolitos en el agua de coco no es la adecuada para ser utilizada como una solución de rehidratación. La dosis adecuada de agua de coco depende de muchos factores, tales como la edad, la salud y varias otras condiciones. En este momento, no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el agua de coco. Y recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente seguros y la dosificación puede ser importante. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos y en las etiquetas de los productos. Consulte a su farmacéutico, a su médico o a su proveedor de salud antes de usarla.